El día de hoy es un día importante en el que mandamos un mensaje muy claro, claro que se puede, si se puede lograr, si se puede lograr hacer proyectos productivos exitosos en las comunidades yaquis y más cuando compartimos confianza en nuestra gente, pero sobre todo cuando trabajamos todos juntos en una sola dirección. Yo los invito a que sigamos en esa misma dirección, del trabajo, del esfuerzo y del trabajo en conjunto que es lo que hace que todo, que todo sea un éxito. Felicidades Miguel Ángel, felicidades a toda la comunidad, señor gobernador Maximiliano, felicidades por el éxito obtenido aquí en Tajimaroa y en Torin. Cuenten con nosotros. ¡Gracias!